La siguiente es la nota más especial que tiene este programa de Simplemente Corrientes y la estamos presentando desde el Club Alvear. Creo que es una gran muestra de integración, no solo por el hecho de compartir un juego de basque en silla de ruedas con este primer equipo correntino de basque. Hoy comentaba a la gente que el 14 de noviembre estamos cumpliendo nuestro primer año de vida después de tantos años de sueño, sino que con jugadores de la elite como tiene Corrientes tan arraigado el basque y a un nivel nacional tan importante. Y obviamente este encuentro que nos posibilita no solo para hacer algo para la integración de las personas con discapacidad, sino también demostrar de alguna manera que todos juntos los ciudadanos podemos hacer de una ciudad mucho más accesible, de una comunidad más accesible a través de este tipo de eventos y con el fin de recaudar alimentos no perecederos para dos comedores infantiles, ¿no? Seguramente agradecer a mucha gente. Sí, agradecer a toda la gente de la provincia, a las autoridades del gobierno provincial, municipal y obviamente a este grupo de gente joven que tuvimos la suerte de conocer, una producción independiente. Vos sabés de estas cosas con mucho empeño y con muchas ganas y por justamente tocar un tema tan especial y con este nombre, ¿no? En tus zapatos tratar de... Bueno, la idea no es ponerse en el lugar de la persona con discapacidad para saber cómo sufre y demás, sino para conocer un poco y saber cómo podemos colaborar y ayudar a que una persona con discapacidad viva en esta ciudad de la misma manera que las personas sin discapacidad. ¿Algo más que quieras agregar a manera de cierre de esta nota? No, agradecer a todos ustedes, a todos los medios que siempre acompañan porque sin ustedes esto no se conocería y la gente tiene que conocer que existe, que hay una realidad y que más del 15% de la población tiene algún tipo de discapacidad y que todos somos potenciales personas con discapacidad. No está descartado que en algún momento de nuestras vidas, ya sea directa o indirectamente, nos pueda tocar una situación así. Entonces tenemos que agregar por esto, porque el correntino conozca que una persona con discapacidad puede disfrutar siempre y cuando, como yo digo, se hagan los ajustes razonables para una vida inclusiva.